Como parte del Plan Integral para Tabasco, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con la Secretaría de Marina, alista personal y equipo especializado para iniciar los trabajos para el desasolve de los ríos en la entidad y contribuir con ello a disminuir el problema de las inundaciones. En el periodo de 2021 a 2023, se tiene como meta el desasolve de 600 kilómetros en ríos y la primera etapa arranca en próximos días con el desasolve de 42 kilómetros desde Chiltepec, en Paraíso, Tabasco, hacia aguas arriba del río González, así como en la desembocadura del río Grijalva. Con estas acciones, asegúrala con agua se recuperará la capacidad hidráulica de los ríos que desembocan en el Golfo de México, reduciendo de esta forma los riesgos de inundación para la población ribereña y de ciudades como Villahermosa y la zona indígena de Nacajuca. Por otra parte, los materiales que se desasolvarán al ser colocados en tierra permitirán establecer plataformas de mayor altura al del río y con ello brindar zonas de seguridad para el ganado o maquinaria. La Conagua reportó que se ha trabajado en coordinación con los tres órdenes de gobierno para integrar los proyectos ejecutivos de obra, atender gestiones ambientales y definir planes para el vertimiento y disposición final de los materiales extraídos. Con estas acciones, la dependencia afirma que se refrenda el compromiso del Gobierno de México para reducir la vulnerabilidad de la población tabasqueña ante posibles inundaciones. Noticias TVT.